Hola, hola a todo el mundo, aquí se va a Xalabla y vamos a seguir jugando al Imperial Glory que hace mucho tiempo que no grabo. La verdad, pero bueno, vamos a ver dónde... vale, habíamos conquistado Sajonia, no me acuerdo ni cómo, y los franceses habían conquistado Hannover también. Veo que estamos aliados con Moldavia y con Lombardía, y no sé si con los otomanos también, sí, efectivamente. Vale, con esto nos llevamos mal, que de hecho habíamos tenido una guerra, es verdad, ya me acuerdo, tuvimos una guerra, que al final hicimos la paz con ellos y a cambio nos conquistamos Sajonia y ellos conquistaron Polonia, vale. Sí, creo que sí que me acuerdo, vale. A ver, y... ¿Esto cómo va? Vale, lo tenemos nosotros... bueno. Este nos lo quitaron, este es bueno, y este no es tan bueno, pero bueno, este sí que era... Bueno. Se ha quedado pillado. Vale, pues... este quest era bastante bueno, pero bueno. Bueno, quest... no, quest, ¿no? Bueno, no sé, yo de inglés fatal. Vale. Investigación que estábamos investigando, a ver... Vale, esto. Vale, esto nos permite hacer comercio interno, perfecto, sí. Y en edificios aquí... vale, no estábamos haciendo nada. Mmm... Vale, es que no tenemos dinero. ¿Y tropas estábamos reclutando? Sí, vale. Estábamos haciendo... vale, estábamos haciendo ejércitos malos, pero para por lo menos tener números, sí. Perfecto. Y aquí como vamos de relaciones, vale, 64, bueno... Ostras, y aquí bastante mal. Y aquí... mal también. Bueno. Y aquí... mal también. Bueno. Supongo que lo dejé ya preparado para pasar el turno, así que venga, vamos allá. Y a ver que... ¿Cómo va? Bueno, he visto que los episodios de Imperial Glory no... no tienen... no gustan tanto como los de Victoria 2. Pero bueno, es normal, es un juego más antiguo, más básico, ¿no? Pero me lo paso bien jugándolo, así que... lo seguiré trayendo. Aunque de vez en cuando, pero... lo seguiré trayendo. Mmm... vale. Bueno, es que nada, seguimos aquí reclutando tropas, no... no hay mucho más que hacer. A ver... Uno, dos... Tenemos dos, con este tres, entonces rellenaríamos toda... Toda... todo el... todo este... capitán. Vale. Bueno, está sonando el teléfono, no sé si... si escuchan el micro. Vale, pues deberíamos hacer... deberíamos construir las barracas básicas, pero no tenemos dinero. Bueno, pues nada, vamos a pasar turno hasta tener dinero y construir las barracas. Porque nos va a permitir tener tropas que disparen. Es un punto interesante, la verdad. Vale. Mercado Doméstico, perfecto. Vale, esto... Señores de los Mares, no lo vamos a poder completar, no tenemos ni... ni salida al mar. Vale, vamos a hacer el periódico. Vale, cinco ya es lo mínimo. Bueno, esto es igual que en los dos capítulos. No. Esto parece una tontería, pero... Al final, algo de pastas de ibas. Vale, permiso de paso. Ah, perfecto. Bueno, no nos hace falta ahora mismo, pero bueno. A ver, alianza, nada. Tratado comercial. Bueno, venga, vamos a ofrecer materias primas. Vamos a ofrecer 200... Hoy 2.000. 200... Y vamos a solicitar... 330. No, espero. No, 310. Perfecto. 200.000. 200, ¿no? Sí. 200.000. Y 300.000. ¿Ha subido el precio o qué? 40.000. A ver. Vale, bueno, ya no tienen dinero. Tampoco tienen dinero. Aquí nadie tiene dinero, eh. A ver, vamos a bajar esto. Tampoco. Bueno. Pues nada, no vamos a seguir porque nos van a decir que no y se nos va a bajar la relación, además. Vale, vamos a ver si estábamos construyendo edificios por aquí o... A ver. En Anatolia, vale, vale. En Anatolia no tenemos ni el consolado. Bueno. Tampoco tenemos dinero, así que... Vale. Aprovecho para beber un poco de agua. Mientras pasa el turno. Y nada. Bueno, es un juego bastante pausado, no... Además, bueno, si ya es por turno, o sea, que ya se... Vale, ya tenemos, ya podemos desplegar... Estos, que no lo vamos a hacer. Vamos a... ¿No? Porque no tenemos necesidad de... Bueno, lo que sí que podemos hacer aquí es un cuartel. ¿No? Pues espera, espera. Quizá... Esto y esto, ¿no? Porque, a ver, espera. Modo comercial. Comercio interno, nada. Vale. Y eso pasaría a darnos 33 de oro al turno. Y nos cuesta... 1700. Bueno. Rápidamente. Vale. 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 Pues lo amortizaríamos... En un 50 y... En 54 turnos. Bueno, no sé. Lo vamos a hacer porque de todas formas... Bueno, cuando antes lo tengamos, antes lo empezaremos a amortizar. Pero claro, esto yo supongo que cuando tengamos más capitales también se van a abrir automáticamente. No hará... No hará falta volverlo a construir. No me acuerdo de cómo iba esto. Pero nada, venga. Así lo vamos a construir. Y... Y nada. Después haremos un ejército pero ya de... De tropas... De tropas de... Que disparan. Vamos a desplegar estos. Vamos a llevarlos aquí. Un poco para proteger... Sajonia. Y... Bueno, vamos a hacer la típica ronda también de... Bueno, espera. ¿Cuánto falta para las alianzas? Cinco turnos. Vale. Pues... Quizá deberemos empezar a ahorrar. Vamos a ofrecer... 150. Y vamos a solicitar... 200. No, un poco más. 220. ¡Vaya! ¡Ostras! No, no acabo de entender... El... Cómo funciona el sistema este. Lo que me sale. Aceptarán. Bueno, pues vamos a hacerlo todo por el precio más bajo. Tampoco. No tienen dinero. Bueno. Vamos a pasar turno. Jolín. Qué manera de bajar las relaciones. Es que tampoco entiendo por qué te bajan las relaciones por decir que no quieren comerciar. O sea, si no te interesa sabes que... Pues dirán que no, pero... Baja las relaciones y eso es lo que fastidia. Pero claro, también las sube. Entonces... Vale. Ah, se construye muy rápido. Vale, capitán. Vale. Perfecto. Tropas. Vamos a conseguir los fusileros que... Yo creo que son los que van mejor. Porque... O sea, aunque no tengan tanto rango. Y tanto disparo. Tienen cuerpo a cuerpo. Y es que los otros... Los... Los... Grenders... Estos... Bueno, ya lo habéis visto. Que acaban... Acaban reventados. No sé si tenemos algo. Incluso la desbandamos. Pero... A la que entran cuerpo a cuerpo... Mueren. Entonces, nada. Nos hemos vuelto a gastar dinero. Quedan cuatro turnos. Vamos a... Vamos a cancelar. Tenemos que guardar el dinero. Vamos a intentar hacer tratados comerciales. Vamos a ofrecer... Cien de materias primas. Vamos a pedir... Ciento sesenta. No. Diez no. Ciento sesenta. Un poco más. No, vale. Ciento sesenta. Tampoco viene. Bueno. Imperio Tomano. Ciento cincuenta. Tampoco. A esto ya no le pregunto. Vale. Ciento sesenta. Tampoco. Bueno. Nadie quiere. Pues vamos ya a Rusia. A ver. Vale. Por lo menos ahora ya no para subir relaciones sino... Para ver si... Vamos a bajar. Para ver si conseguimos algo de dinero. Que nos hace falta. Perfecto. Vale. Pues vamos ahora con Francia. A ver. Eh... Vamos a venderle... 500. Mira y aquí están más caros. Vamos a venderles por... 610. No. No. Vamos a... Menos de 600 no. Bueno. Pues vamos a regatarle un poco. Venga. Vale. No. No tiene tanto dinero. Pues nada. Vamos otra vez a pasar el turno. Y nada. Bueno. Tampoco está pasando nada así... Muy interesante. Pero bueno. Poco a poco vamos haciendo. Vale. No tenemos recursos. Vale. Esto nos quedan 3 turnos. Bueno. Vamos otra vez a... A ver si ya tienen dinero. 100 materias primas. Vale. Es que conseguimos un montón de materias primas. Vamos a... Pedir 160. No tiene tampoco. Vale. Tampoco. Vale. Esto ya sí que acepta. Otra vez vamos a pedir. Bien. 160. Perfecto. Vale. Ya no nos deja más. Vale. Son dos... Dos... A ver si es máximo. Que salgan en 3. Vale. Pues vamos aquí a ofrecer... Uy. Bueno. 800. No. Que no van a tener. 400. Vamos a pedir... 500. Vale. No. Vamos a... Rebajar. Tampoco. Bueno. No tiene. Nada. Y... Con Rusia. Vale. Tampoco. Bueno. Pues nada. Lo dejamos así. Ya tenemos 1900. Así que... No está nada mal. Bueno. Claro. Ahora quizás se nos va a ir con la oficina. Nada. Voy a cancelar la construcción de la oficina. Porque si no... Nos vamos a quedar sin poder hacer la alianza. Y ya sabéis que... Con la alianza es que... Se va todo el presupuesto. Mira. Nada. Se ha empezado a construir... El edificio de fuera. Ostras. Como que se ha construido dos turnos. Eh... No. Eh... Quizás que tendremos en otra región... Algo... Algo que ha empezado a construir... No, pero... Pero se deberían haber restado los recursos en el turno anterior. Ostras. Dos turnos. ¿Cuánto ganamos? Cuatrocientos. Bueno. Vamos a seguir vendiendo. Cien. Ciento sesenta. Cien. No quieren. Estos sí. Perfecto. Ahora por lo menos con los lómbaros. Cien. Y ciento sesento. Nada. No quieren. A ver estos. Vale. Los suizos aceptan. Cien Ciento sesenta Vale, ya no tiene dinero Moldavos no Los moldavos nos habían dicho que no Vamos aquí Bueno, estamos gastando bastantes al final Doscientas Vale, nada Permiso de paso Tres mil Dos mil, mil setecientos Nada, nada nos interesa Tampoco hacer ningún permiso de paso No me fío mucho de los Prusianos Nada, sigo volviendo agua En los cambios de turno Vale, ya hemos investigado el periodismo Perfecto Vale, esto es la que me daba Muchos puntos de investigación Vamos a ir por aquí antes que esto Esto tampoco me Me sale con tanta prisa A ver Cinco turnos Nada, pues esto no vamos a poder No, no vamos a poder sacar nada Vale Periodismo Vale, ya podemos mejorar las relaciones Perfecto Claro, aquí lo malo es que no te sale precio No lo vamos a hacer porque tenemos que guardar dinero para esto Vale, piedra, roseta Bueno, esto va a ser imposible No lo podemos hacer Necesitamos rutas marítimas Y barcos Y tripleta los puntos de ciencia Es que necesitamos salida al mar Ya necesitamos integrar Lombardía Cuanto antes Difíciles O sea Pero bueno Vale, vamos a seguir con la ronda de comercio Tratado comercial Cien Ciento sesenta Perfecto Aquí otra vez más Cien Ciento sesenta Vale Y ahora vamos Con los suizos Cien Mira, ha bajado Cien Ciento diez No tiene Bueno, no tienen No tienen suficiente Bueno Aquí ciento sesenta Vale Tampoco tienen Voldavia Tampoco tienen Vale Pues vamos a pedirle A ver a Francia Trescientos Y le vamos a pedir Trescientos ochenta No Tampoco los Los de Rusia Y los rusos Tampoco Aquí nadie tiene Tiene dinero O si O que no quieren Materias primas Aunque les parezca Un buen acuerdo O algo así Bueno, no sé Es que tampoco Entiendo mucho Cómo funciona Pero bueno En fin Es que estamos Muy por debajo Y los franceses Van ganando Tendremos que meter Bastante dinero Aquí en Lombardía Y tienen muchos Ejercitos Los Los pusiamos A ver Creo que ya Queda un turn No Se ha acabado De hecho Tenemos dos mil Solamente Vale La prioridad absoluta Lombardía Están caros Estos Vale Setecientos Vale Setecientos sesenta A ver Vale Y Monavia Seiscientos Al menos Quienes ochenta Vale Y a ver si Por setecientos No No, no, no No vamos a poder Pues nada Vamos a Ahorrarnos este dinero Y vamos a Hacer estas tropas Porque no No vamos a conseguir Aliarnos con esto A ver si Moldavia O Lombardía Los invitan Pero bueno Los importantes Son Lombardía Y Moldavia Que son los que Tengo más prisa Para Para anexionar Sobre todo Sobre todo Sobre todo La de Lombardía Con diferencia Vale Vale Tenemos aquí Una de fusileros Perfecto Y aquí Como va la construcción Vale De hecho Ya Estamos sacando Ah mira Cuenta y dos Un treinta y tres Vale Perfecto Y pensaba que conseguiríamos Treinta y tres Cada turno Está bien Mmm Pero Aún se han bajado Los ingresos Tenemos cuatrocientos Antes Bueno claro Porque tenemos más tropas Mmm Vale Pues Vale Siguen sin alianza Pues vamos a hacer Una Otra ronda De Ciento Sesenta Espera Un momento No Cancela ¿Cuánto me pedirían? Uff Catorce mil Nada Nada Vamos a Hacer lo normal Y ya está A ver Venimos aquí Mmm Cien Ciento sesenta Perfecto Cien Ciento sesenta Vale Cien Ciento diez Perfecto Cien Ciento diez Perfecto Y aquí también Venga Cien Ciento sesenta No Bueno Ya ver estos Ciento treinta Así que aceptar Vale Perfecto Pues mira Con el dinero Que me estáis dando Os voy a pagar La alianza Vale Pues yo creo que con esto Ya podemos hacer una Ostras que me sale igual De cara Hacerla con Rusia Y yo creo que me conviene Y yo creo que me conviene más Vamos a intentar hacer una alianza Con Rusia Vale 820 Mira Pues ya está Ya no podemos hacer Alianza Máximo son tres países Pues mira Estamos aliados Vamos con Rusia Perfecto Nos viene mucho mejor Tienen más ejércitos ¿No? Sí Bueno eso parece Y si los otomanos están Están sin aliados A ver Quizá incluso podría declarar la guerra Ahora que estoy cubierto Contra los Lusianos Pues podría ser una buena idea Aunque bueno Aquí sí que tienen tropas Tienen bastantes tropas De hecho Me lo estoy planteando Me lo estoy planteando Venga Pero claro Seguramente entrarán En una Seguramente van a entrar Bueno lo diré algún día En 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 la alianza Con algún otro país A ver ¿Por qué no me deja? Vale bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a sacar este Y vamos a mover Aquí Aquí Y aquí Vale Bueno no me deja Claro Bueno Pues Vamos a pasar el turno Y vamos a dejar aquí El episodio Y en el siguiente Bueno no pienso mejor Si empezar la guerra Pero yo creo que si en el Yo creo que probablemente Venga vamos a intentarlo Vamos a jugárnosla Y si sale mal Pues nada No creo tampoco Que me vayan a conquistar Porque si están sin aliados Pues perdemos la guerra Hacemos una paz blanca Y O sea sin perder territorio Y sin ganarlo Y ya está A ver Y con el hip Pues bueno Vamos a dejarlo aquí Y a ver en el siguiente episodio Que hacemos Venga Que vaya bien Chao Chau Chau Chau